Ella entregó mi canto para adornarla en su esplendor Bajo su manto y amparo, el viento es pensajero de amor Hoy nos encontramos con el padre Héctor Ramírez Padre, bienvenido Muchas gracias por invitarnos Él es el director a nivel mundial del proyecto Mater Fátima Es un rosario mundial de dos encuentros ¿En qué consiste este proyecto, padre? Bueno, primero agradecer a la Asociación Humanizados Por habernos invitado y darnos esta oportunidad de compartir con el mundo Esta iniciativa que a mí me parece muy importante decirlo Nace en Fátima Son estos dos rosarios mundiales, porque son dos Estamos aprovechando los centenarios de la partida al cielo De San Francisco Marto y Santa Jacinta Marto San Francisco Marto partió al cielo el 4 de abril del 2019 Serían los 100 años de su partida Por eso es un evento histórico importante en la vida de la iglesia En la vida de los hombres Para conocer el mensaje de Fátima Que eso es lo que está detrás de todo esto Y luego el 20 de febrero, el 2020 El centenario de la partida al cielo de Santa Jacinta Marto Y por tanto, en esos dos momentos Estamos convocando al mundo A unirse en oración en un rosario mundial Cuando hablamos de convocando al mundo Exactamente, ¿quiénes pueden participar de esta jornada mundial de oración? Pues todos Y en el sentido que Primero, lógicamente los católicos van a entender esto Porque quien conoce el mensaje de Fátima La Santísima Virgen Hace más de 102 años se apareció ella A los tres pastorcitos Que ahora ya son dos canonizados San Francisco y Santa Jacinta Y que está en proceso La hermana Lucía Que ya pasó más tiempo por aquí Bien, ella en los mensajes que ella reveló Ahí en la Cobadiría, en Fátima, en Portugal Pues nos dejó varias consignas Pero una de las más importantes Y yo creo, considerando la situación que está viviendo el mundo Pues una de las más importantes Es que nos unamos en oración Para pedir por la paz Yo creo que todos tenemos Alguna experiencia de dolor, de violencia, de sufrimiento Por la falta de paz Sea en una familia, en un colegio, en una parroquia, en un país Padre, en este momento ¿Cuántos países ya están apoyando Esta importante convocatoria a nivel mundial de oración? Son 44 países al día de hoy Pero se van a unir más de 50 países Y esto sigue creciendo Y lo que quería decir Que me parecía muy importante en este campo Es que el crecimiento es exponencial Y de una velocidad que no es humana Por lo tanto, queda muy claro Que es un proyecto de Dios Para el bien de los hombres Y por eso tiene ese carácter Todas las cosas que inspira Dios a los hombres No solamente las inspira para un aspecto Para una situación Sino quiere abrazar con ese amor Con esa misericordia Con esa esperanza A todos los hombres del mundo Pero de repente también hay algunos Que dicen Bueno, yo quiero hacerlo Pero no sé exactamente Cómo llevar el desarrollo del Rosario ¿Cómo les decimos en esta unión del Rosario a nivel mundial? Que cada uno en sus parroquias Y aquí intervienen lógicamente Los obispos y los párrocos Ya a nivel mundial En esos países donde estamos trabajando Estamos presentando este proyecto A los obispos, a los párrocos Pero lógicamente Nos faltarán muchas parroquias Por conocer y proponer Por lo tanto, quien esté escuchando esta entrevista La primera invitación es Oye, si tú sientes que la Virgen quisiera pedirte a ti Que realicen esto en tu parroquia Pues ir a tu párroco Ofrecerte Porque eso es lo importante No solamente dar una buena idea Sino decir Señor párroco Tenemos esta iniciativa Mater Fátima para el mundo Este Rosario mundial ¿Por qué no lo hacemos en nuestra parroquia? ¿Por qué Mater Fátima qué es? Mater Fátima el 4 de abril del 2019 Que es el centenario de la partida De San Francisco Marto al cielo Desde la parroquia de Fátima Vamos a hacer Nosotros le llamamos tres pilares Va a ser la exposición del Santísimo Una hora santa Una hora eucarística Dentro de esa hora eucarística Se va a rezar el Santo Rosario En la parroquia de Fátima Lo vamos a hacer Con 12 idiomas Porque va a ser transmitido A través de los medios de comunicación al mundo El Evangelio Dice Cristo que hay ciertos espíritus Para combatirlos tenemos que hacer Mucha oración y ayuno Pues también se va a invitar al mundo a ayunar Entonces esa sería el primer La forma y nos parece la más hermosa Segundo Pues conectarse a través de los medios de comunicación Mundiales que ya nos han aceptado Que son varias televisiones Muchas cadenas de radio Católicas sobre todo Y también las redes sociales Y tercera Si alguien no pudiera conectarse por algún motivo Que se una espiritualmente Te voy a poner un ejemplo Que van a ser en Portugal Los jóvenes Le entregó una pequeña vela Y entonces le dijeron Mira, el 4 de abril Estés donde estés Enciendes tu vela Y ofreces esa hora de trabajo De estudio De lo que sea Unido en oración Excelente, padre A propósito de esos medios de comunicación Acá tenemos un flyer Donde veo unas redes sociales ¿Nos puede, por favor, padre Recordar cuáles son esas direcciones Para que las personas Que quieran obtener mayor información? Así es Mira, primero Hemos habilitado una página web Que se llama Fatima.org O Fatima.com Hemos tenido los dos dominios Para que aquí Basta poner Mater Fatima Que te lleva a la web De estos dos grandes eventos Tanto para este año Como para el siguiente Después En todas las redes sociales Hemos estado tratando De manifestar presencia Estamos en Facebook Igual Meter Mater Fatima En Instagram En Twitter El método Para prepararse A la consagración Al corazón inmaculado de María De San Luis María Griñón de Montfort Entonces 33 días antes Quien conozca el método Así es 33 días antes Se están Proponiendo A través de estos medios De las redes sociales Toda la información Para que las personas Antes del 4 de abril Verdaderamente Lo sepan Y estén espiritualmente Preparados Para este gran evento mundial No es hacer que la gente Vaya a un lugar Sino al contrario Nosotros decimos La Virgen Va a ir a los hogares De cada uno Explico estas cosas Porque la gente Así comprende Que rezar un rosario mundial Por la paz Puede evitar Grandes tragedias Grandes guerras Como ella lo pedía En este santo lugar Bueno Lo que vemos muy claro Para el siguiente año Es que Dios Quiere consagrar La niñez Los pastorcitos Fueron niños Y queremos ayudar A la niñez La ideología de género Que todos conocemos Pues está haciendo Mucho daño Especialmente A la niñez Impuesta en los colegios Los padres Ya no tienen derechos No pueden rebelarse No pueden Clausurar Decir Oye yo no quiero Que mi hijo Sea educado En esta ideología Etcétera Que buena noticia Padre Porque precisamente Los niños En el mundo Están sufriendo De muchos temas Como las violaciones El maltrato Asesinatos Últimamente están Asesinando niños Esa es una excelente Noticia Padre Que bueno Desde la asociación Humanizados Quisimos involucrarnos A este importante Acontecimiento Porque es una jornada Mundial Donde queremos pedir Por la paz del mundo Donde queremos pedir Por los niños Por todas las personas Que están necesitando De Dios Entonces Cerremos Padre Con la invitación A todas estas personas Que nos están viendo Y con una bendición Para todos ellos Para que nos acompañen Que recen por el proyecto Porque sabemos Que va a traer Muchas bendiciones Al mundo Y por lo tanto Este proyecto Que como no nos cabe La duda De que viene del cielo Necesita ser protegido Por mucha oración Por lo tanto También estamos pidiendo Oraciones a los conventos De clausura Grupo de oración Pues quien nos está escuchando Que rece por Mater Fátima Para que esa unión mundial De oración De muchos frutos De tanto materiales Familiares Como espirituales De vida eterna Para todos los que participen O las personas del mundo El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y permanezca para siempre Amén Nuestra Señora Del Rosario de Fátima Ruega por nosotros Santos Jacinta Y Francisco Marto Rogad por nosotros Muchas gracias Gracias Penitencia Haced oración Por los pecadores Que imploran perdón Rezando el Rosario Con fe y devoción Tu Iglesia Camina a la conversión